No, de ladre, Khan. Ven aquí. Estos son los dos perritos. A ver, déjate ladrar, imbécil. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El perro tonto y la perra listo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Saya! ¡Saya! ¡Levanta la morra! ¡Saya! ¡No! ¡Levanta la morra! ¡Levanta la morra! ¡Ahí! ¡Qué perrita más bonita! ¡Qué perrita más bonita! ¡Mírala! ¡Qué perrita más bonita! ¡Y el cabezón! ¡Ay! ¡Cabezoncito! ¡Qué perrita más bonita! ¡Saya! ¡Canuto! ¡Canuto! ¡Saya! 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 ¡Sí! ¡Saya! ¡Te jazdas algo! ¡Venga! ¡Di algo, Ganuto! ¡Di algo! ¡Venga! Eso no, eres un mariquito, te tienes más miedo, ¿verdad Sánchez? Sánchez, sube, ven Canuto, por aquí, ven Canuto, déjate ladrar, ven aquí, ven aquí, ven Canuto, ven, ven, sube, ven Canu, Canu, no pude hacerte el vídeo, ya está, ya está.